Hay que recordar que el 20 de marzo cerramos el club totalmente, luego se autorizó a través de protocolos la apertura gradual hace un mes y medio aproximadamente y el sábado pasado tuvimos que volver a cerrar nuevamente. Ahí en ese momento con el foro de clubes escribimos una carta abierta a la Secretaría de Deportes de la provincia. El gran problema que estamos teniendo a partir del cierre es el tema laboral. No tenemos ya los recursos para completar el salario sumando los ATP que están recibiendo los trabajadores de todos los clubes inscritos de parte de la Nación. O sea que es una situación realmente dramática y prácticamente de cierre definitivo. ¿De cierre definitivo? ¿Así lo catalogás? En tanto y en cuanto no haya una respuesta política a qué rol le quieren dar a los clubes, sobre todo los clubes multideportes que teníamos convenios con el Ministerio de Educación. No podemos seguir esperando pequeños subsidios de sobrevivencia cuando se nos han caído por el cierre el 75-80% de la masa societaria que pagaba las cuotas y no las está pagando. Se nos hace insostenible a clubes, por ejemplo, como Regata, con 45-50 trabajadores que hoy nos queda un oxígeno, decimos financiero, para un mes, un mes y medio. Y después ya no tenemos respuesta. Seguirán con ATP, pero también se nos va a venir una catarata de cuestiones judiciales, laborales. No vamos a poder pagar los aportes previsionales, no vamos a poder cumplir con AFIP. Es decir, es una situación terrible. Sergio, ¿y cómo se sigue en este panorama? ¿Cómo se subsiste? Porque ustedes están subsistiendo, digo, con esto que me estás contando y con la realidad que atraviesan los clubes en los últimos tiempos. La verdad que esa es la palabra, ¿no? Sí, imagínate, o sea, cerrado el club, ¿qué otra actividad podemos hacer terapéutica por teleconferencia con los socios? No sé cuál sería la búsqueda que podemos hacer de soluciones. Son difíciles de imaginar soluciones en este momento, en tanto en cuanto siga la pandemia como en el pico que está, a cuidarnos todo, obviamente, pero ¿qué hacemos en el mientras tanto? Instituciones centenarias. Instituciones centenarias.